La Asociación de Productores Agrícola de Santa Ana, Sehuaca, le presenta a continuación sus estándares de productos. Santa Bárbara es una región magnífica y muy dada para la producción, y en este caso de hortalizas, así que allá a nuestras espaldas vamos a ingresar parte de lo que ellos hacen, vamos a conocer, así que invitamos a toda la población de Santa Bárbara alrededor a que puedan apoyar a estos productores, comprar sus productos, ya que son de una excelente calidad y con el trato que se necesita para tener un producto de calidad en su mesa, así que vamos a ir conociendo a qué es lo que ellos se dedican y qué hacen en este lugar. Mi nombre es Abraham Fajardo, soy agricultor, orgullosamente pertenezco a esta región de Santa Ana, Sehuaca. Aquí producimos lo que son verduras, todo lo que es hortalizo, y le damos la bienvenida esperando que nos apoyen aquí. Hábleme del producto que tenemos acá. Este es una variedad igual a la que... ¿Siempre chile? Chile dulce, de 42.2. Chile dulce de 42.2. El que sale el primer corte de hace a los 45 días 50 días. Y ya está listo para... La primera. Excelente. En esta etapa puede hablarnos en qué etapa estamos, hace cuánto y qué producto tiene acá. ¿Cuánto tiempo para tener este producto ya? 45 días. en 45 días ya tendría la primera la cosecha de habichuelas o habichuelas no es lo mismo que el frijol a la habichuela es muy diferente así y el sistema de riego también va como me decía usted va distribuido cada canal que veo cada line y va haciendo como un sistema de goteo verdad correcto no se le puede poner mucha agua porque no tiene que ser paulatina media hora y cuando toca fertilizar también por el precio muy bien cómo funciona el sistema de riego es decir que en la misma agua para cada parcela hay una válvula esta va para la parcela de aquí de abajo esta va para esta parcela de aquí y vamos a centrar acá correcto y aquella válvula que está allá es para esta parcela perfecto lo tienen muy bien distribuido cada área tiene un sistema de riego excelente para que se usa la protección para las lagas cuéntanos un poquito que esto es hija que dentro de la vamos a ver que es la que transmite un virus a la planta que se utiliza y realmente esto lo protege para aprovechar el virus para la plaga si vemos que hay una área bastante amplia hay un dato más o menos cuánto todo lo que tenemos cultivado de chile ahorita son cuatro tareas en medio son varios cuantos integrantes son las plantas en el chile estamos dos y vamos a invitar a las personas a que apoyen a los agricultores de nuestra región que puedan consumir sus productos que son de una calidad excelente por el trato la forma en que ellos lo van procesando cada uno de los productos así que vamos a seguir explorando este lugar para que ustedes para mostrarles a ustedes y ellos también van a mostrar en una mesa como ellos trabajan estos productos los trajimos acá también para que ustedes van a mostrar en una mesa como ellos trabajan estos productos los trajimos aquí también para que se han ustedes pudieran ver el lugar donde ellos están cultivando. Ahora lo vamos a pasar al cuarto de donde ellos van a preparar estos productos. Buenos días amigos o buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Pereiro, pertenezco a la Asociación de Productores Hortícolas de Santana Cehuata. La idea de hacer este corto video es para mostrarles la variedad de productos que tenemos para ofrecerles. También decirles que el 80% de estos productos son producidos aquí en la montaña alta de Santa Bárbara. De igual forma y de manera muy responsable, siguiendo todas las formas de bioseguridad, también se realiza el proceso de desinfección de los productos. En relación, les vamos a presentar el protocolo de desinfección. A continuación, el compañero Clemente Enamorado nos va a mostrar cómo hacerlo. Para empezar, voy a desinfectar la cesta donde vamos a acomodar los productos. Clemente, paso 2. Desinfección de manos. Colocamos 5 ml por 5 litros de agua. Luego sumergimos, sumergimos en agua. Luego en cloro, que debería de ser de 5 a 10 minutos para quitar todo tipo de bacteria o hongos. Colocamos, luego hacemos uno por uno de los productos. La diferencia entre este producto que se les ofrece y el que hay en el mercado que no va a ser manuzgado por personas que tocan una y otra variedad de cosas en la calle. Entonces, sería la diferencia entre este producto el cual les estamos ofreciendo hoy. Les queremos presentar tres cualidades en esta ocasión. Precio, calidad y la seguridad que el producto va al 100% desinfectado. Aquí no tendrá que pensar que el producto de dónde viene o por qué trae grado. Se lo queremos llevar a la puerta de su casa. Esa es la intención. Producto a domicilio, el cual usted se sentirá satisfecha en este momento y ojalá, ojalá tengamos una buena experiencia. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 3 4 5 Para pedidos e información de las personas pueden llamarnos a nuestro número de teléfono 98486230 y estamos aquí para atenderles. Abraham Fajardo. Yo represento a la Asociación de Productores Santa Ana Tehuaca, en este caso les ofrecemos en calidad 12 productos hortícola, el cual incluye zanahoria, papa, rábano, remolacha, chile, el cual tenemos a la disposición dos kits, uno valorado en 100 lempiras y el otro en 200, el cual se los ofrecemos de manera a domicilio, pues a puerta de casa. Lo otro es el contacto que nos pueden llamar es al 3377-8998 y al 9859-6644. Cualquier contacto nos llaman y nosotros con gusto les atenderemos. Amigos y amigas, hemos llegado hasta aquí esperando de que ustedes puedan disfrutar de todas las bellezas que da nuestra tierra, nuestros agricultores y pues que puedan comprar sus productos. Agradeciéndoles su fina atención y esperando de que cada día pues sigan consumiendo estos productos que son de una excelente calidad. Muchas gracias y les invitamos a seguir pendientes de todos nuestros videos para que así apoyen a nuestra gente de nuestro pueblo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!